...energía porque sinceramente, vos por ahí no me crees, yo de que tenía 8 años sabía que quería jugar al tenis, o sea, lo tenía claro, entonces como que no me interesaba otra cosa, ¿entendés? ¿Y la tía Teté te malcriaba? ¿Y Teté? Esperá, se lo preguntamos a ella. Teté, buenas noches, ¿cómo estás? Tomás Dente, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Teté, mi vida, todo bien? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, ya estaba escuchando todas las cosas porque Mariano es muy sincero para hablar y tiene esa enorme cualidad entre tantas otras que tiene, de siempre decir todo lo que realmente le pasó y le pasa. Tal cual, tal cual. Sí. ¿Cómo estás, vos, bien? Bien, mi amor, bien, todo bien, trabajando como siempre. Tete. Trabajando como siempre, exactamente. Aquí él habla siempre, habla maravillas de vos en tu rol de tía. ¿Eras malcriadora? ¿Eres la tía malcriadora la que consentía a los sobrinos? No, no sé si exactamente malcriadora es la palabra porque, pero bueno, sí, siempre me encantó, por supuesto, tener la familia que tengo y aparte cuando Mariano empezó a jugar y todo, también ir a verlo chiquito. Después sufría mucho cuando perdía un partido porque, o cuando yo sentía que cobraban una falta que no era, quería ir a pelearme. Así que traté de ser un poco más equilibrada. Pero bueno, ellos son cuatro hermanos y después tengo otro sobrino más, Patricio, así que con todos tengo el mismo cariño. ¿Y cómo lo ves a Mariano en su faceta de comunicador, de conductor, que lo hace muy bien? Bien. Lo más importante fue el paso de dejar de ser un jugador profesional de tenis a ver qué hacer en la vida. Y ahí es cuando uno ve a la gente y a la calidad de gente. Y él encontró un camino que a mí me parece genial y que lo hace muy bien. Y por otro lado también con su póker también y con todas las actividades que hace como profesional, se marca eso. Claro, claro. ¿Y en el colegio cómo le iba? ¿Te acordás de eso, Tete? La primaria, por ejemplo. Nunca fue un tema importante. Bien. O sea que zafaba. Zafaba. ¿Serás estudioso? Zafaba, zafaba. Pero obviamente, como te dije, tenía muy claro que yo quería jugar, no quería estudiar. Yo sabía que iba a jugar al tenis y quería estudiar. Y por suerte mis viejos me bancaron en esa situación. Yo creo que me vieron tan convencido. Pero nada, Tete, siempre digo que, no sé si escuchaste antes, que digo como siempre te, ahora de grande te analizo como fuiste como hermana, que fuiste un 10 y como tía también, obviamente. Pero digo, siempre la situación, hoy que tengo hijos y son quilomberos los nenes, digo, cuando tenías tu casa en Punta del Este que íbamos todos los veranos allá y vos como que era una forma de unir la familia, que estemos todos pasando las vacaciones todos juntos. Y siempre, ahora de grande, pienso, digo, qué dolor de cabeza. Porque obviamente la casa era gigante, pero digo, mi mamá, Nidia, tu hermana, caía con cuatro hijos. Cuatro hijos en un quilombo. El batallón. O sea, yo no sé si invito, o sea, creo que sí, los invitaría a mis hermanos, digo, pero te caen con cuatro hijos. El otro con, éramos un quilombo, armábamos en tu casa y vos por ahí querías estar de vacaciones. No, pero genial. Pero lo hacías igual. Eso me parece espectacular. Mariano fue pillo, travieso, toda la vida. Y tenía pasión por los pajaritos, tenía una jaula gigantesca. Y tenía una cosa de amiguero que la sigue teniendo hasta el día de hoy, que la va a tener toda la vida. Marina, que es como muy, a él le encanta estar, es muy sociable y le encantan los amigos, le encanta todo eso. Sí, se nota. Era así cuando era chiquito. Era igual, es verdad. Era igual, era igual. Tete, nos encantó haber interactuado con vos, aunque sea estos cinco minutos. Pero a mí también. Siempre es un placer. Mariano, quiero decirte que el otro día vi tu programa de cumpleaños y me emocionó la cantidad de gente tan importante que habló maravillas de vos. Y lo que me pasa siempre también, cuando me dicen, sos la tía de Mariano, lo bien, que realmente todo el mundo te recuerda, te tiene presente y siempre habla de vos. Porque eso es lo único importante en la vida, lo otro pasa. Es lo que digo y siempre he tenido un gran mensaje de parte de la familia. Bueno, te nombré a vos también, a Diana, siempre he tenido gente, siempre he estado rodeado de gente muy con los pies sobre la tierra. Y creo que eso, y siempre con un mismo mensaje, ¿no? El tema de la amistad, de ser buena gente. Así que te lo agradezco. Ya te lo dije mil veces, pero te amo y te lo agradezco. No, mi vida, está bien. Realmente sos un ejemplo de vida, ha sido para todos. No, y para cerrar voy a decir la frase que siempre le decía. Perdía muy poco, pero cuando perdía un partido yo le decía, no importa, sos el más lindo de todos. Claro que sí, claro que sí. Con eso me levantaba. El orgullo es bilateral. Un beso grande, Tete, un beso. Gracias, gracias por haber hablado con nosotros. Un placer. El orgullo es bilateral porque tu tía se siente muy orgullosa de vos y a vos te pasa lo mismo, ¿no? A parte me pasaba, bueno, cuando empecé a jugar bien ahí de chico, que sé yo, Tete tenía programas de radio y todo eso, yo siempre me ganaba y me sacaba por radio, siempre decía lo mismo. Yo le decía, no me diga más, yo era chico, me decía, vos sabés que sos el tenista más lindo, ¿no? De Argentina, me decía, es a mí, yo le decía, no arranques así siempre, entonces era muy gracioso. ¿Y vos cómo te ves cuando te ves en el espejo? ¿Te ves un tipo fachero, un tipo seductor? ¿Vas sintiendo el paso del tiempo? No, me siento que me agarró un tranvía de la jeta. ¿De verdad? No, no, no. A veces me dicen que soy muy negativo. Obviamente cuando te sentís bien, joven, atleta.